Noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud, y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine, son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza la fuente. ¿Cómo me pillaron? Me pillaron sacando el pin porque vamos a entrar... ¡Ay, te tenía clavo! Porque vamos a hablar, vamos a seguir hablando. Estamos en una jornada muy especial porque comenzaron ayer las distintas disciplinas de los Juegos Olímpicos, partió el Rugby 7 o Rugby 7 y el fútbol masculino. Pero la ceremonia en el río Sena, que me tiene muy entusiasmado, es mañana. Sin embargo, vamos a hablar, y también lo mencionamos en el bloque anterior, respecto a la representación de chilenos y quien estuvo también representando en los Panamericanos 2023 y quien nos puede contar también de una de las disciplinas que se van a desarrollar en París, es la invitada de hoy. Pero antes, quiero presentar a mi colega, amiga, compañera en esta jornada, Carolina Aliaga, Caco Caquito, editora y periodista o periodista y editora de Prensa U Chile. ¿Cómo estás, Caco? Bien, Diego, ¿cómo estás tú? Bien también. Feliz de estar acá en un nuevo programa de La Fuente. Qué bueno. Y a nuestro costado está esa invitada, pero estrella, porque ella, yo les comentaba, comenzaron los Juegos Olímpicos, ella participó de los Juegos Panamericanos 2023. Hablamos de María José Bravo, ella es deportista nacional, quien se desarrolla en la disciplina de pentatlón moderno. María José, bienvenida. Muchas gracias. Yo conocí a María José en los Panamericanos, cuando hicimos la cobertura. María José es una de nuestras atletas de la Universidad de Chile y está estudiando estudios internacionales en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sí. María José, cuéntanos un poco cómo estás antes, en este, ya por comenzar, Juegos Olímpicos. ¿Qué te ha parecido esta fiesta del deporte? No, siempre lo espero con ansia, los cada cuatro años, cada tiempo que viene. Encima es como todo un proceso, primero son los de sur, después son los Juegos Panamericanos, después el siguiente año son los Juegos Olímpicos. Entonces, como toda la entretención de ver eso y como de vivirlo, es genial. Ahora, los Juegos fueron clasificatorios para los Juegos Panamericanos, entonces vimos a gente clasificar en los Juegos y ahora saber que están allá como bacán, con haber competido con gente que va a estar ahora allá. Estuviste con Esteban Bustos, también otro estudiante de la Universidad de Chile que sí clasificó a los Juegos Olímpicos en tu disciplina, ¿no? Sí, el Esteban hace años, siempre entrenamos juntos, estuvimos todo el tiempo juntos, se fue a vivir, a entrenar en España el año pasado. Ahí estamos viendo imágenes de Esteban. Sí. Y ahora estuvo allá como buscando la clasificación por ranking y lo consiguió, bien por él, y bien por Chile, porque nos va a representar a todos. Oye, María José, para quienes no están familiarizados con esta disciplina Pentatlón Moderno, Penta viene de cinco, porque son cinco las distintas disciplinas que se agrupan dentro de esta otra gran disciplina, que es Pentatlón Moderno, que serían esgrima, salto ecuestre, natación, tiro y carrera a pie. ¿Esto es lo correcto? Sí, es correcto. Cuéntanos un poquito respecto a la gente que no conoce estas disciplinas. Bueno, este va a ser el último año que se va a hacer con estas cinco disciplinas. Ok. Desde los Juegos Olímpicos para adelante se va a la equitación, ya no hay más salto ecuestre, por problemas varios. Como acumulación de problemas, como que explotó un poquito en Tokio, cuando se hizo viral un video de la chica alemana que le pegó con un puño al caballo. Maltrato animal. Ah, claro. Sí, como que se hizo muy viral, como que salió mucho en Instagram, en Reels, en TikTok, y ahí la gente como que empieza a decir, no, está mal, la golpeó. En Tokio 2020. Sí, me parece bien igual, esta es una opinión personal, que los animalitos estén como en el campo, no fuera de los juegos, porque también tienen la misma exigencia que los deportistas, y los deportistas ya digamos que, tú lo puedes decir, es alta la exigencia. Sí, alta, pero igual dentro del pentathlon es poco lo que hacen los caballos. Ah, ya. En general son caballos del país, que están con veterinario, con cuidado, con todo, y lo usan para la competencia, después ellos vuelven a sus lugares con sus dueños. ¿Y se va a reemplazar por alguna otra disciplina? Sí, son un estilo como de ninja warrior, como de pasar obstáculos. Ah, perfecto. Como estas pruebas de subir tronco, bajar tronco, cuerda. De colgarse, de saltar, agacharse, hacer como zigzag en equilibrio. Esparta, ¿no? Hay una competencia que en Chile es bien famosa que se llama así. Sí, algo así. Son como gladiadores los deportistas del pentathlon. Imagínate. Tienen que nadar, correr, andar a caballo, disparar, pelear con esgrimas. No, y está el decathlon también, después del pentathlon está el decathlon también, ¿no? Sí, pero el decathlon es como más dirigido como a todo lo que es atletismo. Ya, entonces ellos hacen todo lo que es atletismo. Nosotros tenemos como más variedad en deportes. Sí. Como nosotros sabemos nadar y sabemos correr. Sabemos hacer esgrimas, andar a caballo y sabemos disparar. Entonces como que somos bien diversos, bien completos. En cambio el decathlon es como más de saber todo lo del atletismo y como ser bueno en todo. No el mejor, pero bueno en todo, como en todo tener buen nivel. Estamos conversando con María José Bravo, estudiante de la Universidad de Chile y atleta de Pentatron Moderno, que nos está comentando un poco de la disciplina tan interesante y de la experiencia también que tuvo, ¿no? Los Panamericanos, que es como lo más cercano que hemos tenido acá en Chile, de una Olimpiada. Sí, ¿cómo viviste eso, María José? El año pasado, 2023, tuviste un muy buen desempeño. Recordemos, ¿cómo lo viviste? ¿Qué fue lo más importante? ¿Cuál fue el momento más emocionante para ti? Fue complicado el año pasado. Fue un año bien duro en niveles generales. Era mi primer año de universidad, entonces estaba con ese cargo encima. Encima hubo poco apoyo en la federación, como con viajes, con preparación para los juegos, entonces llegué con poco. No había competido hace un año, entonces me preparé mucho como entrenando, compitiendo en competencias de grima, natación, como de los deportes aparte. Pero llevaba sin hacer un pentathlon como un año exacto hacia los juegos, que fue harto. Igual dio su efecto en los juegos. En general yo estaba emocionada, muy emocionada por estar ahí, porque iba a estar toda mi familia viéndome, iban a estar todos mis amigos viéndome, y era la primera vez que me veían competir. En general las competencias de pentathlon son en Europa, entonces que mi familia viaje o que mi mamá vaya o mi hermano vaya es muy complicado. A mí tenías que competir sola antes. Sí, siempre he tenido que viajar sola, competir sola, yo y mi entrenador, o yo y mi entrenador y dos chicos más, o un chico más. Entonces nunca me veía como gente de mi familia. Ellos me ven levantarme temprano y llegar tarde a la casa y viajar. Pero no me ven competir, no ven lo que hago, no lo conocían como de primera persona. Nunca me habían gritado vamos, porque nunca habían estado ahí. Y como que eso me tenía muy arriba, me tenía muy emocionada de estar. Fui motivada. Sí. Era tremenda barra, era tremenda barra. Ahí estamos viendo imágenes por las pantallas de Uchile TV. Tuve el privilegio de estar ahí, la barra chilena de las familias de los competidores era intensa, sí. Sí, se hicieron, mi familia se hizo polera, se hicieron, llevaron carteles. Me encanta. Llevaban de todo. Y ahí estaban ellos. Y yo cuando pasaba, cada vez que pasaba por ahí corriendo, se escuchaba todos los gritos, como se paraba, decían vamos, vamos. Y no, fue fantástico. Y estuvimos nadando también. Mira que se ve ahí hermosa en el caballo. Esos son saltos, ¿no? Si nos puedes contar un poquito. La equitación son saltos. Son dos obstáculos que hay que pasar la cancha. Uno parte con un puntaje de 300 y va bajando el puntaje según las penalizaciones que uno haga. Penalizaciones son botar palo o cuando el caballo no quiere saltar y como que da vuelta, que hace el reuse, penalización. Y si uno se cae, eliminado. Claro. ¿Cómo se llama tu caballo? No tenemos caballo. En general, como que vamos a usar... Bueno, íbamos usando como caballo al azar porque no tenemos caballo para competir. Ajá, mira. Los caballos los da cada país. Entonces, pues, es al azar. Eso, es como al azar en la elección de caballo. Cada uno tenía su caballo. Como parte de su equipo, digamos, de competición. No, no. Es que como no los conocemos, no podemos tener caballo propio. Oye, y dentro de estas disciplinas de las grimas, de la equitación, del nado, de la corrida, ¿cuál es tu preferida? ¿Tenemos una preferida? Mi preferida era la equitación. ¿O te sientas más cómoda? Pero cuando hice todo el duelo, que si iba a salir la equitación, como que me cambié un poquito. Y mi preferida ahora es correr. Correr y disparar, que van juntos. Sí. Sí. Y con este cambio que se hizo en las Olimpiadas, de no, de quitar la equitación, ¿acá en Chile también va a variar eso? O no se sabe todavía. O sea, se va a cambiar en todo. Estos son los últimos Juegos Olímpicos con equitación. Es una norma universal. O sea, una norma para el mundo. Sí, es para todo. Ya. Todos. Todos van a tener que dejar de ser equitación. Ya. O sea, los caballitos se retiran. Sí, los caballitos se quedan para los que hacen equitación. Van al polo. Sí. O a la equitación. A la equitación sola, digamos. María José, también eres, o sea, tienes dos carreras, por así decirlo. O sea, de ser deportista de alto rendimiento, imagínate, Diego, y además sacar una carrera en la Universidad de Chile. O sea, ¿cómo haces para compatibilizar ambas cosas? Lo que he estado haciendo últimamente es tomar menos ramos. Ya. Y haber entrado como deportista y estar como deportista en la Universidad igual me ayuda en eso. Porque tengo que pasar nomás los ramos. No me tengo que preocupar por las notas para estar bien en el ranking para tomar ramos tranquilas, porque tengo la prioridad de deportista. Claro. Destaquemos eso, que la Universidad de Chile tiene un cupo especial para deportistas destacados y están en nuestras carreras. Sí, que facilita entrar, facilita todo. Oye, nosotros estamos hablando con María José Bravo, deportista de pentathlon de la Universidad de Chile, y también estamos con la indumentaria y los distintos elementos acá. Mirá, lo queremos mostrar. A ver si me pueden aquí apuntar. Estamos con los pines que nos proporcionó nuestro amigo Héctor Rojas, parte del equipo de UChile. Y también, no sé si se dieron cuenta, pero acá... Yo me voy a levantar, me voy a parar. Y mirá, acá tenemos... Acá tenemos otro pin mientras. Sí, se ve. Ahí, lo logré, lo logré. Ahí hay uno, mira. O sea, aquí dentro del medio de la selva. Ahí Caco está con otro. Estoy viviente para el otro lado. Y tenemos a nuestro querido Fiu también. Nuestro Fiu navideño. Que vuelve, mira, que es navideño. Oye, respecto a este tipo de cosas que son elementos que están y que giran en torno y que orbitan a los Juegos Olímpicos Panamericanos o de sur, siempre hay como las mascotas, los pines, existen estos como medio rituales entre los participantes de cambiarse. Entonces, ¿hay alguna cábala que tengas tú en la competición? Yo... Que hables con alguien, que hagas un rezo, no sé qué, o te hagas alguna posición. Lo que siempre hago es que siempre corro y hago el grima con el mismo peto. Ya, mira. Todas las veces que hago el grima tengo el mismo peto en todas las competencias. Ah. Peto deportivo. Y siempre que corro uso el mismo peto. Y eso no lo he cambiado hace años. Llevo como tres años corriendo con los mismos petos para esas dos carreras. El peto de grima está medio pasado ya, pero lo dejo. Es mi... Cábala. Mi cábala. La cábala secreta. María José anda con la indumentaria del Team Chile también, ¿eh? Sí, con el polerón. No sé si lo podemos mostrar. Mira qué bonito. Del Team Chile. Del Team Chile. Es un polerón azul con el círculo, con la bandera chilena y los anillos olímpicos. Sí. Muy bonito. No sé si ahora dieron la misma ropa, pero creo que van dando como lo mismo. Le dieron algo parecido a lo que tenemos. Como que dieron para los Juegos. Para los Juegos Olímpicos. Y respecto a eso mismo, Cote. Yo ya te siento amiga. Cote. Cote Bravo. Y hay un elemento que está sucediendo ahora precisamente que tiene que ver con el kit que le entregan a los deportistas. Me imagino que ustedes también le entregan la indumentaria, una polera, un polerón, un buzo. Me imagino que es eso, ¿no? Sí, sí. Más o menos. ¿Le apunté? Sí. Sí, o sea, para los Juegos nos dieron bolsos completos llenos de cosas. Después, cuando nos fuimos para la Villa, nos dieron una mochila grande y más llena de cosas. ¿Qué cosas habían, por ejemplo? Es que eso es muy llamativo. Nos dieron botellas. Nos dieron hartas botellas. Nos dieron una botella de PF, botellas de Team Chile, la botella de Gatorade de los Juegos. Nos dieron poleras, nos dieron poleras, nos dieron polerones, nos dieron el buzo completo, nos dieron la cortaviento, nos dieron zapatillas. ¿Y tuvieron la experiencia de vivir? Nos dieron lentes de sol. Nos dieron lentes de sol. Pasearnos por todos lados. Entonces, nos encontramos con deportistas de otros países. Como que había contacto con los deportistas de nuestro país. Uno hablaba con todos, se conocía con todo en el comedor. Estamos con María José Bravo, deportista de la disciplina de pentathlon moderno. Yo no sé, esto lo voy a hacer en vivo, Nico, no sé. Escóte, ¿te puedes quedar un rato? Porque mira, vamos a comentar, ¿sabes por qué te quiero que permanezcas acá? Porque vamos a hablar del lado B y que está justamente vinculado a eso. Al kit que le entregan a los deportistas, como le entregaron a ustedes, pero en esta oportunidad de los Juegos Olímpicos en París. ¿Te puedes quedar un rato? Sí. Para que comente un día, perfecto. ¿Se puede quedar? Nico, adentro, no hay problema. Ya lo hice. Ya, listo, vamos. Yo le quiero preguntar también después que le dé un mensaje a Esteban, que es un compañero de pentathlon, pero después. Que le envíe un mensaje. Porque, por ejemplo, a los deportistas de los Juegos Olímpicos en París, además de un kit de bienvenida completo que tiene que ver con botellas térmicas. Mira, estamos viendo imágenes con parte de lo que les voy a comentar ahora precisamente, porque me parece de verdad extraordinario que a los deportistas, además de esta botella térmica, estos elementos de limpieza le entregaron un exclusivo celular marca Samsung, que ahí lo estamos viendo, en imágenes que es este Samsung, el modelo, es el modelo Z Flip 6ª edición especial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un celular? Para la gente que nos está escuchando, es esta versión Conchita, ¿no? Así se conocía, como Conchita. Sí. Sí, que se dobla, se dice ahora, Folder. Así es. Sí, imagínate. Y que además tiene una característica muy especial, porque se le agrega una funda, un Flip Suite, hecha con cuero de Venecia. O sea, ya estamos en París, con elementos de Venecia. Los deportistas comienzan a hacer estos unboxing también, que son muy entretenidos. Muy bien. También lo hicieron deportistas del team Chile. Sí, sí, también hicieron como recorriendo la villa, el chico este de Canadá, que se hizo famoso por bailar. La queso. Sí. Era un nadador canadiense. Sí. Sí, del saltos, y que hacía en la villa, paseándose por el metro. La queso, sí, lo dijimos. Tenía una canción buenísima, ¿se acuerdan? Era un boom en redes sociales. Sí, era un boom. Sigue siendo, tiene una fanaticada chilena en su Instagram. Oye, respecto a la Villa Olímpica, que lo mencionaste también, María José, la Villa Olímpica, por ejemplo, en París se demoraron siete años en construirla, y al igual que la Villa de los Juegos 20-23, van a estar destinados para barrios, para las personas. Son 2.500 nuevos hogares, una residencia para estudiantes, un parque con jardines, y 120.000 metros cuadrados destinados para oficinas y servicios ciudadanos. ¿Qué tal? Excelente. O sea, el presupuesto que tienen estas olimpiadas, imagínate, desde el merchandising y todo el evento. El evento de inauguración parece que está impactante también. Igual están vendiendo desde hace años ya cosas para los Juegos Olímpicos. Yo estuve en París hace tres años, algo así, y ya tenían cosas de los Juegos Olímpicos, de la merch, de polera, polerones, ya tenían. Ya estaban en la venta, ya habían empezado. O sea, después de Tokio ya estaban todos en modo. Ya empezaron, ya se cambiaron. Sí, pues habían puesto los anillos olímpicos que representan a los cinco continentes y ya estaban en la Torre Eiffel también. No sé si estaban en modo Juegos Olímpicos, pero ya hace rato. Esto me parece muy entretenido, el tema de los menús. La comida que hay dentro de estos espacios para los deportistas, porque recordemos que cada deportista o cada disciplina necesita una dieta distinta. ¿Lo veías tú dentro de la villa? Sí, había como food trucks adentro de la villa. Había uno como con comida chatarra, otro con pasta, otro con verdura. No me acuerdo bien si tenían panes sin gluten, tenían opción vegetariana, vegana, tenían de todo. Para todo tipo de deportista y todo tipo de dieta. Yo recuerdo que a los deportistas extranjeros les encantaba el salmón. Estaban locos con el salmón que les servían en la villa olímpica también. Era complicado conseguir salmón, no tiene que ir temprano. Viste, era como el hit. Ah, mira. Nuestro salmón chileno. Todos querían salmón. Sí, fue un hit. Sí, era difícil. Uno antes de las competencias como que puede comer liviano, el salmón es liviano y es alto en proteína. Entonces como lo que más quieren los deportistas y para llegar el comedor habría como a las 6, había que estar a la máximo 7 o no se consigue salmón. Van a haber temáticas, por ejemplo, también en los menús de los Juegos Olímpicos. Hay temática francesa, ponte tú, temática asiática, África-Caribe con revuelto de tomate. Hay distintos elementos y alimentos para que la gente pueda también disfrutar y alimentarse y llevar una dieta acorde, digamos, a las competiciones. Es muy entretenido seguir a los deportistas olímpicos en sus redes sociales con todas las polémicas de las camas de carbón, de cartón. Sí, eso lo pueden seguir a través también de nuestras redes sociales. Vamos a estar entregando distintos detalles de lo que se va desarrollando en los Juegos Olímpicos París 2024.